¡Marquín! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, como puede, vamos. A ver, a la izquierda. ¡Marquín! 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 ¡Echo, la mano arriba! ¡Bloqueamos, bloqueamos! ¡Bloqueamos allá! ¡Tirad eso, tirad! ¡Vamos con el tábico! ¡Toy encima! ¡Toy encima! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, rápido! ¡Bien tapado! ¡Bien tapado! ¡Bien tapado! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!